Cielo Rusinque ya no será nombrada como jefe de gabinete Pese a que Cielo Rusinque había confirmado ante medios de comunicación que iba a ser designada por el presidente Gustavo Petro como jefe de gabinete Nueva información ha salido a la luz de que posiblemente este cambio no se realizaría De acuerdo a lo recogido por el tiempo, este cambio no se haría debido a que el gobierno estaría pensando en eliminar ese cargo Este diario indicó que aquel nombramiento no se llevará a cabo debido a las molestias que surgieron en el palacio presidencial A raíz de las apariciones de Rusinque en medios de comunicación anunciando su eventual designación Asimismo, en medio del tiempo estableció que la funcionaria tampoco será la secretaria privada del presidente Sin embargo, se mantiene el hecho de que Laura Sarabia sí ocupara el cargo en el que se encontraba Cielo Rusinque Al frente del Departamento de Prosperidad Social Durante la mañana la funcionaria estuvo dando declaraciones a los diferentes medios de comunicación Donde entregó detalles acerca de cuál sería su función dentro de este nuevo cargo del gobierno Incluso se pronunció sobre los rumores de una posible enfermedad que tendría el jefe de estado Y que sería la razón por la cual ha cancelado su agenda en varias ocasiones Señalando que Petro se encuentra bien, solo tiene una agenda demasiado cargada Voy a estar cerca al presidente como se ha dicho desde ayer Estamos pendientes de la materialización de esa decisión Lo voy a estar acompañando Sí, manejando la agenda Lo que las obligaciones o tareas que él disponga Y pues estamos esperando que eso se materialice en principio Señaló Rusinque a Blu Radio En relación a eso, Gustavo Bolívar había dado por hecho esta designación Me da mucha tranquilidad Cielo Rusinque como jefe de despacho de mi presidente Petro Es honesta, tiene criterio, autocrítica y formación política Defenderá la obra del gobierno con ahínco Dijo Gustavo Bolívar a través de la red social X En caso de confirmarse lo mencionado, la duda sería a dónde pasaría Cielo Rusinque Si Laura Sarabia ocuparía su lugar en el Departamento de Prosperidad Social Ya que la funcionaria quedaría sin un cargo Cabe recordar que Sarabia dejó su puesto como jefa del gabinete el 29 de mayo pasado Luego de que se filtraran grabaciones de su anterior superior El entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti En estos audios Benedetti hacía referencia a la obtención de una suma de 15.000 millones de pesos Para respaldar la campaña presidencial de Petro